Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancamos una nueva semana. Les mando un beso grande desde Mar del Plata y les comento que la función de ayer de Los Locos del Radioteatro salió hermosa, la sala estaba llena, la sala Laureti del puerto de Mar del Plata, así que hicimos la obra Que Noche de Casamiento y salió muy muy linda. Bueno, ahora vamos a saludar primero a los cumpleaños. Es el cumpleaños de Montse Cornejo de parte de su hijo Eduardo Montiel y el cumpleaños también de Alexia Michelle de México. Y tengo saluditos para Paulina Osorio de parte de Iván Gregory y Dayana Romero. Y a todos en general un beso enorme. Bueno, ahora sí, encontré un cuento la verdad muy lindo, nos deja un tierno y hermoso mensaje. Tiene un formato así medio como infantil, digamos, pero bueno, pero el mensaje que nos deja tanto para los niños, para los adolescentes, para los adultos, ya lo van a escuchar. Se llama Corazón de Piedra y es de autor anónimo. Corazonada era una ciudad muy pequeña, habitada sólo por ratones, todos bigotudos y orejones. El nombre de la ciudad se debía a que, si bien en apariencia todos los ratones eran igualitos, se distinguían por su corazón. Los había con corazones grandes, otros pequeños, algunos más enamoradizos, otros un poco más duros y algunos más blandos. Corazón de Piedra era un ratón de mediana edad al que todos llamaban así porque realmente daba la impresión de tener una roca en lugar de un corazón. No era que fuese malo, sino que parecía siempre enojado y tenía muy pocos amigos. Todos decían que con el tiempo su corazón se había endurecido y era cierto. Corazón de Piedra no siempre había sido así. Cuando era muy pequeño tenía el corazón blandito, tierno y de color de rosa. Era un ratoncito como todos, excepto por un problema. No sabía perdonar. Cuando tenía apenas un año, un amigo, sin maldad alguna y sólo por hacer una travesura, le escondió su chupete preferido, que tenía sabor a queso roquefort y era de color azul. Nuestro ratoncito lloró mucho al no encontrar el chupete, tanto que hubo que sacar el agua de su cueva con 20 baldes. Como su amiguito vio que la cosa se estaba complicando, fue en búsqueda del chupete de roquefort y se lo devolvió. Pensé que lo había perdido. ¡Sos un tonto! Gritó Corazón de Piedra enfurecido mientras chupaba el chupete y se secaba las lágrimas. Perdón, amigo, no pensé que te pondrías tan mal. Sólo quise hacer una broma. Se justificó Corazón de Chocolate, el otro ratón que le decían así porque era de color marrón oscuro. ¡Qué perdón ni perdón! Ya no soy más tu amigo y no te voy a perdonar jamás. Volvió a gritar el ratoncito que seguía muy enojado. Corazón de Chocolate se fue muy triste, pues realmente no había querido hacerle daño a su amigo. Pensó que con el tiempo el enojo pasaría, pero no fue así. Corazón de Piedra jamás volvió a dirigirle la palabra. Cuando empezó el colegio, un compañerito un poco atolondrado tropezó con nuestro ratoncito, quien con el golpe dejó caer los útiles al piso. La cartuchera, con aspecto de quesera que Corazón de Piedra tanto amaba, quedó aplastada y muy sucia. Inútil fue tratar de hacerle entender que había sido un accidente y que nadie había querido dañarlo a él o a su amada cartuchera. Como una vez más, nuestro ratón no quiso perdonar a su compañero. Perdió así otro amigo más y fueron muchos los que quedaron en el camino. El tiempo fue pasando y parecía que con cada perdón no dado, su corazón se convertía más y más en una roca. Perdió su color rosa, se volvió gris, duro y seco, como si no tuviese vida. Corazón de Esponja, otro ratón en cambio, siempre perdonaba y tenía muchísimos amigos. Decía que en cada poro de esa hermosa esponjita que era su corazón había muchísimo amor y sus poros eran muchos realmente. Como era muy bueno, pensó en que algo debía ser por Corazón de Piedra. No se resignaba a que el corazón de este ratón siguiera endureciéndose más y más cada día. Ideó un plan. Debía ser que Corazón de Piedra entendiese realmente el valor del perdón. Llamó a todos aquellos ratones a quienes nuestro amigo no había perdonado. Eran muchos, por cierto. Les pidió su ayuda para solucionar el problema de Corazón de Piedra. Y como por suerte ninguno era rencoroso, todos aceptaron ayudar. Faltaban muy pocos días para el cumpleaños de nuestro amigo. Esa sería una gran oportunidad ideal para llevar a cabo el plan. El mismo día del cumpleaños reunió a todos los ratones que no habían sido perdonados en la plaza de la ciudad que tenía forma de corazón, como podrán imaginarse. A cada uno le puso un sombrerito de cumpleaños y un globo atado en la cola. Y les pidió que no trajeran regalo alguno. Cuando estuvieron todos reunidos fue a buscar a Corazón de Piedra. Primero le dijo feliz cumpleaños y luego le tapó los ojos pidiéndole que lo acompañara a la plaza. Cuando llegaron, Corazón de Esponja con una seña les indicó a todos juntos que cantaran el feliz cumpleaños, cosa que así hicieron. Al terminar la canción destapó los ojos de su amigo. Corazón de Piedra no podía creer lo que estaba viendo. Todos aquellos ratones a los que él había dado la espalda y les había cerrado su corazón, estaban allí agitando globos con sus colitas y cantándole el feliz cumpleaños. Se sintió realmente conmovido. Pero eso no era todo. Todos ellos tienen un regalo especial para darte, dijo Corazón de Esponja. Un... un regalo. Pero no, 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 no hace falta, contestó un poco avergonzado Corazón de Piedra. Sí que hace falta, y mucha. A ver, ahora todos juntos y en forma clara, ¿qué tienen para darle al cumpleañero? Preguntó el nobre ratón. Nuestro perdón, dijeron todos. Creo que no entiendo, comentó confundido Corazón de Piedra. Es evidente que no entendés. En distintas oportunidades no perdonaste a cada uno de estos ratoncitos. Les cerraste las puertas de tu corazón y los alejaste de tu vida. Ninguno de ellos, por más que quisiera, pudo volver a ser tu amigo, dijo muy firme Corazón de Esponja. Luego continuó. Espero que hayas aprendido con la soledad de todos estos años que el perdón nos acerca al otro, nos une y nos hace más buenos. Perdonar a un amigo ablanda nuestro corazón, le da energías, lo hace brillar más. Corazón de Piedra escuchaba atento y con la cabeza baja. Su amigo siguió hablándole. Son ellos los que ahora tienen que perdonarte y como te quieren y desean tener corazones rosas y mulliditos, lo hacen justamente desde lo más profundo de su corazón. Parecía raro. El que jamás había perdonado, ahora deseaba con toda el alma ser perdonado por los demás. Ahora sí que Corazón de Piedra había entendido, agradecido y emocionado, aceptó el regalo de sus amigos, el perdón. El ratoncito jamás olvidaría ese cumpleaños. Había recibido el mejor de los regalos, pues también se perdonó a sí mismo. Así, dándose una nueva oportunidad, volvió a tener muchos amigos. Aprendió a ser feliz y su corazón, de a poquito, fue cambiando de color, de textura y de forma. Con el tiempo, nadie recordaría su viejo nombre. Ahora todos lo llamaban corazón algodón de azúcar. El nombre era largo, pero a él no le importaba. Lucía muy orgulloso, su corazón rosa, grande, blandito y muy dulce. Hermoso, hermoso cuento, hermosísimo cuento. Nos deja este mensaje que está súper claro. La moraleja es, el perdón es una de las mejores cualidades del ser humano. Bueno, espero que les haya encantado. A mí me gustó mucho, les mando un beso grande y mañana nos encontramos con un nuevo cuento. Abrazo para todos.